Cuando estoy en el agua me siento muy libre. Tengo una conexión con el agua, pero a la vez también tengo una conexión con la tierra. Entonces es una felicidad que se comparte. Estoy feliz porque ya vuelvo a la superficie, pero también soy feliz debajo del agua, aguantando la respiración. Soy súper rockera. Hay días que me pongo a escuchar indie, o escucho cualquier cosa loca así, y me voy cantando eso. Hay días que escucho reggaetón. Para mí Discovery significa aprender muchas cosas, explorar el mundo sin tener que moverme de mi casa, porque eso es lo que hace uno. Uno hasta aprende a conocer más el mundo que cuando viaja. Y nosotros aprendimos que era un mamut por Discovery. Hola, Colombia. Mi nombre es Sofía Gómez Uribe y los invito a que tumbemos murallas juntos aquí en Discovery. ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina